Bueno, gracias por venir a la S&D, la última charla que voy a dar, yo soy hoy, voy a decir que soy el 21, la charla va a ser el low level de Vaggin, mañana vamos a empezar a la 10 de la mañana, con la charla de Facundo, que es el de Vaggin y UBSD, que también está muy interesante, bueno, el de Vaggin y UBSD es usado para testear programas, el código de fuente puede ser examinado, ¿sí? Estas técnicas nos dan gran habilidad para enfrentar condiciones excepcionales, crashes, errores lógicos, etc. ¿Qué es un crash? Es una condición que aparece cuando un programa, a causa de un Vaggin, intenta ejecutar una instrucción no disponible en la versión del CPU, o un intento de acceso ilegal o asignar la estrategia de memoria. Bueno, primero, antes de seguir con la charla, el desabierto, que es una charla práctica, ¿sí? Es práctica y con contenido todo técnico, no voy a pasar de diapositivas y tenerlas, es la única que hay. A ver, les voy a mostrar las herramientas que tenemos disponibles, el low level de Vaggin que vamos a hacer, está basado en OpenBSD, pero se puede aplicar a cualquier otro PSD y hasta quizás a otras plataformas también. Bueno, para los que no saben, que me encuentro con un montón de gente que no sabe que existen más de un man, ¿sí? Tenés el man de usuario, tenés el man de programador, etc. ¿sí? Bueno, el man de programador de OpenBSD de DDB, ¿sí? Que es el kernel de Vaggin. Bueno, OpenBSD es un kernel de Vaggin, el DDB, ¿sí? Que esto lo utilizamos para agregar el kernel para generar cores que después pueden ser examinados, o sea, sacamos una especie de snapshot del kernel con el core y después podemos examinar qué pasó en ese crash o si lo generamos nosotros, ¿sí? Y en ese estado de la computadora, qué sé yo, procesos que teníamos, accesos de I.O., etc. ¿sí? ¿Cómo entramos al DDB? Bueno, podemos entrar automáticamente, si tenemos asignado el C-Control que viene por defecto, ¿sí? O sea, si una máquina con un PPC, una extracción por default, que crea el kernel, por defecto, ¿sí? Te va a entrar el DDB, ¿sí? Bueno, otra forma que es la que vamos a usar ahora, es activarlo para que lo podamos utilizar desde la consola, y nosotros lo robamos a una consola, le decimos así, seleccionando CTRL-ALT-S, ¿ahí? Using Decay Sequence, CTRL-ALT-S, podemos entrar al DDB. Pero tienen que estar habitados, ya no tienen que protegerlo. Bueno. Otra cosa que tenemos como disponible en el OpenBCD es el CADAM, el cual nos sirve para leer los DAM que generamos con la otra herramienta, que igualmente, no se preocupen, no hace falta leer el manual ni se los voy a leer porque después se los voy a mostrar a las herramientas. ¿Qué? Como les dije, el CADAM sirve para leer lo que generamos con un K3, ¿sí? Nosotros con un K3 agarramos y generamos una especie de core, un punto core, no hay que conocer, de GDB, una especie, ¿sí? Que puede ser reído por un ser humano, ¿sí? Que después se puede entender. Bueno, el ASICCTRL, que ahora le damos traerlo a esa sigla. Ahora cuando nos llegamos a GEPLOS, bueno, pues... Y ahora lo que se pone así con el micrófono. Bueno, ¿cómo listamos las SISCONTROL? El comando SISCONTROL nos lista todas las SISCONTROL que tenemos. Hay SISCONTROL, como por ejemplo esta que yo voy a intentar poner, que no se puede poner, no se puede aventar, salvo que el término la haya tenido antes de que cargue. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, antes de que cargue, no se puede poner un DEPLINE. Esta SISCONTROL. La mayoría sí, pero esta no. Bueno, va. FUIGA, etc. Edito el archivo SISCONTROL, ¿no? Estoy buscando el DEPLINE. La SISCONTROL que voy a utilizar es DEP CONSOLI igual que uno. ¿Sí? Si lo habitamos a uno, permite la entrada de DEPLINE desde la CONSOLI. Entonces, yo ya la tengo abilitada y le inicié la máquina. ¿Sí? Bueno, entonces, si ahora yo empiezo en los controles, voy a poder entrar a la SISCONTROL. Perdón. Perdón. Ahí está. Lo que pasó es que me estopeó el DEPLINE. O sea, estopea todo. El DEPLINE, no sé si alguien utilizó el DEPLINE. Levanten la mano, ¿quién utilizó el DEPLINE? Bueno. ¿Quién utilizó el DEPLINE? ¿Quién utilizó el DEPLINE? Yo no lo he dicho nada. Ah, que sería el DEPLINE. Bueno. ¿Qué le falta al DEPLINE en autocompletar el DEPLINE? No lo he dicho nada, no lo he dicho nada. ¿Quién utilizó el DEPLINE? ¿Quién utilizó el DEPLINE? No lo he dicho ni la DEPLINE. ¿Quién utilizó el DEPLINE? Eh, de acá puedo hacer varias cosas interesantes como, por ejemplo, ver el DEPLINE. Claro, vayamos a caso que a mi se me cayó la computación, se me cayó el tema, ¿si? Entonces puedo ver el mello, puedo ver los procesos, puedo listar PS Puedo hacer llamadas a funciones, después de ir apostando Bueno, puedo listar, obviamente Lo registro en la computadora, quiero ver a que está apuntando A ver, como apunto en GDB, como hago para mostrar en hexadecimal en GDB lo que tengo contenido de SP Bueno, acá, muy parecido Es X Es X de examinar ¿Si? Reregistro Y me tira, bueno, yo quiero listar más Que Una sola Vamos a tener 10 ¿Si? Ahora los voy a listar Lo miro de su ensamblea Y... no, se tiras Y bueno Y ahí te lo de su ensamblea ¿Si? Me parece que no hay que explicar para que serviría hacer esto, ¿no? Bueno Bueno Eh... Podés trasear ¿Si? Bueno Comprimir Podés tener Yo en realidad estoy mostrando cosas que Suele no tener en el TV Eh... como por ejemplo Me aburrí Y quiero jugar a un caos ¿Si? ¿Si? Cuando este Hackman lo que hace es... Te levanta un horcado Y la particularidad que tiene es que vos jugás al horcado Pero solamente con las funciones ¿Si? Osea Ahí me está pidiendo que tire las letras del horcado ¿Si? ¿Si? Que es la camisita del negrito Pero solamente con las funciones que están... Eh... funcionales Vamos a ver si... Ahí me queda algo Y... eh... No lo hice Bueno, ahí muestra el gestor Bueno, se va a ver lo que está Eh... ¿Qué vas a hacer? Puedo llamar a la función Por ejemplo Si quiero llamar a la función Ah... Antes de mostrar esto Una actitud de acá Lo que puedo hacer Eh... Muy interesante por ejemplo Hacer un sync Antes de... Osea La computadora me crayó ¿Si? ¿Si? Yo puedo Sintonizarla La computadora ¿Si? Eh... Puedo generar un dump Un halt Un reboot Un power off ¿Si? Pero también Es muy interesante ¿Si? Generar un crash ¿Si? ¿Si? Yo puedo hacer que la computadora crashe ¿Si? Un crash Lo que hago con esto Es generar un crash ¿Si? Aunque la computadora no crasheó ¿Si? Para... Para... Estudiar sirve bastante ¿Si? La próxima vez que yo reinicie la computadora Que no me voy a dejar Porque carga un montón Es que... Eh... Si yo le doy dentro la barra La computadora va a crashear Va... Se va a reiniciar Y cuando se reinicie Cuando esté... Antes de desmargar el kernel Lo que va a hacer es generar un core El kernel Va a utilizar la herramienta La llamada SabeCore ¿La conocen? Eh... Acá estoy haciendo un... Cancel, un reset ¿Si? Que va a ser esto No se... Puede ser muchas cosas Eh... En realidad lo que va a hacer es Obviamente saltar... A... A... Si... Le va a decir algo aquí ¿Lo reinicie? Bien Bueno, mientras se enciende Dame una pregunta rápido Muy rápida, muy rápida Que tiene que ser ¿Hay una función útil? ¿Dejás manos? ¿Cómo? ¿Hay una función útil? ¿Dejás manos? ¿O está solo por joder? Bueno... ¿Dejás manos? Para pasar el tiempo Como te aburriste de bailar Que... Sería muy aplicable Por lo menos Un Tetris Al TDB ¿Y si... ¿Se te crashea un Tetris? Si... Si se crashea... 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 Además, se realizó forzada la computadora y está... Bueno, haciendo eso. ¿Qué haces? ¿Alguna cosa que estaba? ¿Sincronización? ¿Pudiste que te va a hacer cita? ¿En la sección? No, bueno, en realidad ya estaba mostrando que no me haces. ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo se llama? ¿La sección? Si, si corre como... ¿Cómo se hace eso a la cine? Claro, pero a la disco también, o sea, si tienes información que está pasando, o algo así, escribe forzada. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Ves? No, no, no. No, no, no. Porque el sync está desplegado desde el mut. O sea, vos haces mut y podés tirarle sync, mut overoff, mut-hull, mut-pre-mut. O sea, si queda el punto del puntero. Yo le mostré que llamando a la función, el CPU reset, lo que haces es, obviar ese paso, o sea, hace lo mismo, nada más que el sync de Karen. Algo interesante que también tiene el DDB, por ejemplo, buscar en la memoria, si, es search, tu directamente buscas en la memoria. Y tira el punto. No. No. Viste que cuando vos estás usando, por ejemplo, el OpenBSD-Karen, que, generalmente, cuando una aplicación crashea, porque es instable todavía, o es experimental, en las listas, generalmente, te piden los developers, que le mandes, el Dump, y el Dimesh, o sea, el Dump, cómo está el proceso. pero eso es el nivel de aplicación, o sea, si a vos te crashea el kernel, lo que te van a pedir, es que te mandes el core, si, que lo vayas a generar con DDB. Claro. Vos creo que lo haces, ahí desde la opción boot, el Dump. Claro. Que tienes el Dump. Ok. La aplicación, si te crashea la aplicación, y si lo tenés aplicado para que genere el core, te va a generar un punto core. Si, si, pero si se te crashea el kernel, si te crashea el kernel, también un core. ¿Tienes de, digamos, de enviarles a ellos el estado, digamos, de memoria, en el momento que crasheó? Si. Además, no se te da igual. O sea, no es que yo agarro el core del kernel, y lo meto adentro del DDB, o GDB, o lo que sea. Saben que existe algo que se llama KGDB. Si, que es para devaguear el kernel. El OpenPC no está. Se puede poner adentro, pero no está. Vamos hablando de todas las cosas que hay por el fondo. Por ejemplo, ¿Dónde se crea el...? Ahora le vamos a ver igual, a nivel de aplicación. El core es... Va. ¿Dónde se crea...? ¿Dónde se crea...? ¿Dónde se crea...? El core va... Trashe. 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 ¿Eh? y como nosotros podemos agarrar y por ejemplo ver el I.O. que teniamos en ese momento con la herramienta y el TAT y si le tiramos menos G, yo se como esto, pero es menos G pero fíjense que si muchas herramientas a veces no las vemos pero te permiten leerlas de un core, osea tirate la información de un core osea si yo hago la combo I.STAT, no la sigo D.STAT sin que tiene la máquina ahora pero si yo le digo STAT, menos, dime todo oscuro, todo oscuro puedo ver? vendí ese momento eh, está usando internet osea, pero no la ingresa eeeh primer stat y bueno, y así un montón que te permiten leerlas del core y te muestro tanto tenemos ahí eeeh bueno, mantenemos el core y así se te parece con estas herramientas Está bien explicado en el handbook de OpenUSD las herramientas que se pueden leer Estas tales herramientas permiten leer desde un core de tienda Pero obviamente lo ideal es de baguarlo en el tipo real O sea, sería el tipo muerto una vez que se crea yo, de baguarlo Bueno, aplicaciones Vamos a utilizar en primera instancia K3 ¿Qué hace el K3? ¿Con el K3? ¿Lo que hacemos? Examear, glasear con lo que nos da un proceso Idos, señales, etc. A3... Me dice... Me viene, no, no puedo abrir T3 ¿Bien? Entonces, yo para generar un camp... ¿Sí? Gracias. 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 Ahí la última línea. Y con K3, menos F, le digo el archivo. Perdón. A, menos F. Y voy a mostrar el nombre. Y de final, ah, es un poco complicado leer. Y de final, ah, es un poco complicado leer que lo dejo con un externo. Y, bueno, vamos a hacer un poco complicado leer que lo dejo con un externo. Bueno, si no podemos leer... Menos E, despejamos el core Esto es que nos está levantando el core, ¿no? Y es el core, es el final Y el F y el R, el control de los ritos Como recién hice con el... Ah, no, con el D también se puede escribir con... En vez de... que sea en Hexa, con los Trins también Igual viene con el G Eh, ¿cómo es el plan de Hexa? Seguir en Hexa Conmigo SP y yo le toco enter, me requiere un tipo como bando, que son mostrar la 10 y esta la santa 41 en esta esta yo lo muestro como string y le digo que me muestre la posición de memoria no veo nada 0x, cf, vc 10, 0 6 6c 6 6 6, 4 6, 4 6, 4 6 6 6 ahí va bueno, me muestra que ehh bueno, me muestra que ha repetido 200 veces ha repetido 200 veces si para no mostrar que ha sencillo bueno, están diciendo con el G también lo puedo hacer un fly levanto Gb digo que la Gb delante GbM ehh le digo RAN una el hueco y edición después me muestra un 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 la del DDB, asi que nada, ahora lo calmo nuevo ¿Preguntas hasta aca? igual en el DDB lo voy a preguntar mucho porque creo que habia varios que usaban si alguno tiene una pregunta DDB Preguntas de DDB DK3 y el DDB entendio todo viene a buscar a DDB bueno, esto pide nuevo cosas interesantes que podemos ver es para para pánico me dice que paso con la cámara si cayo un pánico le va a mostrar como cayo un pánico aca, obviamente no cayo un pánico porque no puedo ver cosas interesantes como ver como ver el valor ehhh bueno, que se yo para el BIPPOINT ahi puse un BIPPOINT main si estos perros no ok como borro un BIPPOINT borrar y le tiro la dirección no 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 bueno como puedo salir de esto osea entrear el DDB continuo el terminal si es que pasa si yo le puse un BIPPOINT no sé una función que voy a utilizar se pide un BIPPOINT y yo después la quiero usar va a entrar a DDB porque le puse un BIPPOINT ¿entiendes? es obvio ¿que sigue el BIPPOINT? ehhh ehhh ehhhhhh ehhh 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 Bueno, la verdad, las herramientas están, está el DB, está el GDB, está el K3, está el KADAM, cómo usarlas, les acabo de mostrar, el conocimiento, cómo leer la información que nos muestra estas herramientas. Bueno, si ustedes quieren agarrar y... Gracias, soy Susana. Si ustedes quieren agarrar estas herramientas sin conocimiento, las pueden utilizar perfectamente con lo que yo les acabo de mostrar, y agarrar el core, como dijo Otan, y mandarlo, o sea, mandarlo a los desarrolladores. Me creas yo, ¿qué es la aplicación? Bueno, agarrás y te mandás el core. Si nos queremos poner a pachear y buscar dónde está el bug que me creas yo la aplicación, bueno, podés identificar el bug, corregirlo y mandar el patch. Bueno, unas preguntas acá. Podés escribir, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿inchectar algo de código? ¿Por qué te refiero a inchectar? Escribir. Sí, sí, escribir. Set. Con set. Igual que set, sin tirar. Registro, posesión de memoria, lo que quieras. Entonces, haz lo que vos quieras. Haz lo que vos quieras. Si lo sentías mal, te va a crashear. Y vas a decir, sí, me crasheó y ahora lo puedo devagar. Qué sé yo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? O a cosas interesantes que se pueden hacer, por ejemplo, conociendo las funciones que tenemos en el sistema, en el kernel, las podemos llamar y utilizarlas en tiempo real. No solamente en el circuito reset, también podemos utilizar todas las funciones que necesitemos para hacer todas las cosas que necesitemos y crear las funciones nuestras y llamarlas. ¿Sí? Eso está re interesante. Bueno. Tenemos el hangover. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No, no. Hombre. Ahora yo tengo que reiniciar la computadora. Bueno. Esperemos porque hay un diapositivo no más. Che, y si no entienden mucho de lo que hablé hoy acá, está bueno que sepan que las herramientas estas existen y que se pueden utilizar, pero dicen, uy, la puta madre, pero no entiendo nada Ascender, yo mañana voy a dar una charla sobre Ascender en BSD. Así que, aplicando las dos cosas, pueden utilizar esta herramienta y te explican la curiosidad y empiezan a utilizar Ascender. Bueno, pueden aprender a cómo depaguear y entender qué es lo que está pasando, o sea, con la información que se está mostrando. ¿Cómo? No, pues son charlas técnicas. Yo mañana no te voy a dar una charla de un seminario de 40.000 horas y vas a salir sabiendo algo. Bueno, ¿preguntas? Terminamos. Bueno, gracias.